¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a tu canal Estoy muy emocionada de estar aquí Pero el momento llegó Y la verdad que me emocionó mucho grabar este vlog La verdad, soy del tipo de las personas que me encanta disfrutar mucho la vida Pasarlas súper bien con mis amigos Y al momento de vivir este tipo de experiencias La verdad que siempre, pero siempre Me olvido de grabar los momentos más importantes y más graciosos Y literalmente, siempre llevo el celular en la mano Pero siempre paso tomándome historias Grabando muchos videos para Instagram Tomándome full selfie Entonces, por eso literalmente siempre Pero siempre me voy a olvidar de grabar lo que estoy grabando Que es para un vlog Y subirlo para ustedes, ¿no? Así que, no se diga más Les pido que siempre me siguen en mis redes sociales En Instagram, porque literalmente todo lo subo a Instagram Y Snapchat Así que chicos, a continuación verán el video Filasca Ok chicos, recién acá vamos a llegar Día 1 Así que comenzamos con la gente Disfrutando del nuevo video corazón De pecho y pulmón como se merece Ya ¿Qué nos va a preparar la noche de hoy? Nuestra primera noche Burritos, burritos No son tacos Tacos ¿Era burrito? Tacos 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 a la italiana, a la mexicana A la mexicana Ay por favor, ¿qué pasó? Paulina, ¿de dónde estás? En Ecuador Sí, así como eso baby Y ahorita es en Miami ¿Miami? Miami-Orlando, ¿sabes? Sí Orlando, Florida Sí, así como eso baby Hey tú ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cerveza es? Heinegen No, pero ¿qué número de cerveza es? Es mi vlog ¡Hola! ¿Cómo se me da el vlog? ¡Sí! I'm doing it No vê Me vas con misma ¡Qué mierda! È un terreno Puebas 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 DIGN Puebas 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que me dice que se ve así! ¡Eso es lo que me dice! ¡Lanta! La gente allá ¡Es que se ídolo! ¡Lala! ¡México! ¡Túñame la hoja! ¡No! ¡México! 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 ¡Mamá! 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 Ok, hoy es el día número 2 Estamos en Tulum, México Ok, no, estamos en Same, ¿verdad? Y pues, la verdad Tenemos una vista, pero Literalmente de puta madre Espero que lo disfrutéis mucho, chicos Aquí tenemos a mi amiga de United States From Ecuador, obviamente Bye Estamos... ¡Live it out! ¡Yup! ¡Live it out! ¡Live it out! ¡Live it out! Tengo un fuerte talento You know ¡Muy! ¡Les cruzados! ¡No en mi vlog! ¡Yhh! ¿Sabes? Me cepille los dientes con cerveza Hola soy Genesis y este no sé cuánto trago ¿Y qué más? Yo estaba asustada Marica porque estaba durmiendo en vómito por cierto Ya de ahí bajé porque me llamaron y yo me levanté borracha Marica Súper ebria Broder, demasiado ebria Y yo dije ¿Qué pasó anoche? Yo estaba en automático Marica Y yo les saludo a mi mamá pues Mami ¿Cómo estás? Me dijo que estaba... ¡Flex! ¡Time to impress! ¡Come and climb in my bed! ¡Don't be sad do your thing! ¡Suis down to my head! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!